Voy a hacer un postre con mi hermana Jackie. Hola inspiradores, yo soy la hermana menor de María Jessica. Mientras hacemos este postre, yo les contaré cómo sentí cuando se fue María Jessica. Cuando se fue para Estados Unidos con Tommy. Yo sentía miedo porque no sabía si ella iba a regresar algún día. Porque ella me cuidaba desde que yo estaba chiquita, entonces siempre estaba conmigo. Y cuando ella se fue, pues yo estaba muy chiquita y no comprendía muy bien. Pero sí sentí muy feo cuando ella ya no estaba conmigo. Es que ella me llevaba a todos lados y siempre me traía bien peinada. Y mi mamá no sabía peinar, entonces siempre andaba bien greñuda. Nada, no se crean, pero sí ella me vestía bien, me combinaba bien. Y mi mamá no sabía combinar. Pero mi mamá siempre me compraba lo que yo quería porque yo era bien tragona. No hombre, y cuando yo salía con María Jessica y con Tomás. Ellos siempre me mandaban por chicles porque se querían besar. Siempre me daban bastante dinero y yo casi me lo acababa porque me gustaban bastante las abritas. A veces no me querían llevar, pero yo me quedaba chiquichilla hasta que no me llevaban. Al final me la tenía que llevar a la Jackie porque se quedaba con unos chillodonones. Y siempre traía a Jackie yo por todos lados. Y ahí la llevaba con los ojos bien rojos. Cuando se fue yo le decía que me llevaran las maletas y se me hacía eterna para que se llegaran las vacaciones de julio. Y siempre cuando ella ya iba a llegar yo me ponía a leer los mensajes de mi mamá porque se veía muy sospechosa. Porque luego a mí no me quería decir porque ella quería llegar de sorpresa, pero yo era bien curiosa. Ahora ya sé y ya mejor le voy a marcar a mi mamá y no le voy a mandar mensajes. Si no, pues ya sé que tú le lees los mensajes muchachita. No le debes de andar leyendo los mensajes a mi mamá porque qué tal que ella anda mensajeando con novios. Nada más te vas a asustar y a traumar si le ves los mensajes a mi mamá por ahí con un viejo. Y luego yo siempre le quería decir que me iba a traer, pero me daba harta vergüenza decirle. Pero ya sabía que me iba a traer algo porque siempre me traía algo. Mi mamá siempre me regaña que no le ande pidiendo cosas a Jessica y yo nunca le pido nada. No, nadie de mis hermanas me dice, Mar Jessica, tráeme esto o el otro. No, jamás, ni mi mamá tampoco. Yo soy la que siempre pues les llevo algo, pero ellas nunca me piden nada. Es que también mi mamá nos regaña bien gacho. Sí, porque yo me acuerdo desde que mi papá, José Rogaciano, estaba en Estados Unidos. Mi mamá siempre decía, no le estén ahí pidiendo cosas a tu papá. Que él les traiga lo que él les pueda traer. Ya aquí te voy a preguntar algo. ¿Y qué han sido todos estos años que yo no he estado ya contigo? ¿Ya te acostumbraste sin mí? Pues ya me acostumbré. Ya sé que alguien, que cualquier persona en algún momento hace su vida. Y sé que todos mis hermanos algún día se van a rejuntar por ahí con alguien. Mientras me den sobrinos, todo está bien. A veces le sobo la panza a Jessica, pero no trae nada. Traigo pura cagada es lo que traigo, Jackie. Qué ganas. Yo sé que tienes que tener un sobrino. Pero tal vez pronto, Jackie, te lo voy a dar a ti para que me lo cuides. No más un ratito, porque luego cuando se haga del baño me va a dar harto asco. Se me hizo la costumbre de que cada que Jessica se iba, yo le dejaba una carta en las notas. Para que ella la leyera cuando estuviera lejos. Ella siempre toma mi celular y me escribe una carta en las notas y yo siempre la veo cuando ya estoy lejos. Y luego estoy con unos chillidonones. Ay, por cierto, yo me comí los duraznos de la Carlota. Con razón, cuando la saqué dije, bueno, pues está incompleta. Nomás le metí los dedos para ver cómo estaba, pero creo que no estaba. Bueno, ya me voy. Ahí se bañan. Bueno, ya me voy.